Willy, ¿cómo estás? Hola Willy. ¿Cómo tal? Bella tarde para todos. Empezó Julio, empezó Julio. Exactamente, empezó el segundo semestre. Querido Nelson, ahora sí, ahora está todo en marcha. Efectivamente. El legendario segundo semestre de la Argentina. Cada vez más asesores. Hay que empezar a armar el arbolito, bien. Sí, sí, sí. Dije, ¿no agarraste algo en economía? Acaban de nombrar asesor a Julián Domínguez. Otro logro, otro logro. Asesor Scioli. ¿Vudú, no sé, al final quedó como asesor o no quedó como asesor Vudú? Bueno, Vudú dijo que no, pero, viste... Ah, rechazó. No, 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 no. Él dijo que no está, pero me parece que es porque le metieron la mancha venenosa. Está tocando la puerta. Quique, mirá, ahí parece que... Todo lo muerto vivo. Dicen las malas lenguas que está ahí laburando. Sí, 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 mami. Llegame al Ministerio de Economía, Quique, por ahí agarramos algo. Sí, por ahí, viste, que te revolean un cargo. Todo a donores, más donores. Sí, todo a donores. Esa es buena, ¿eh? Esa, donores. La de ayer te nombraron a donores y total después cobrada... Claro, que no existe a donores. Escuchame. No, te acoban a agarrar. En el caso de Scioli, después de 48 meses de cobrar 15.000 dólares por mes para hacer nada, mamito, un poquitito ya. Sí, claro. Sabes lo que... Pero hay que alimentar al dragón. Eso no. Eso está en una cuenta en algún lugar, ya ves dónde, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es que no, estamos... Son 700.000 dólares así. Dios, me hiciste la cuenta. Sin tocar... Estos son todos gastos de representación. Totalmente. Son 700.000 dólares que yacen en una cuenta seguramente oculta. Claro, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Libre de impuestos. Totalmente, dando intereses. Un pasaporte diplomático. Impresionante, impresionante. Yo tengo unos contactos, si vos querés. Sí, sí. Tengo el primo de un amigo que te lo resuelve ahí. Tiene unas oficinas en el centro. Sí, todo. Ah, mirá. Sí, exacto. Y te dice dónde tenés que... Mirá. Sí, sí. Asesor para la agenda internacional. Mirá. Genial. Estadólogo. Todólogo. Asesor para la agenda internacional. Genial. Y bueno... La imaginación es infinita. Claro, claro, claro. Es como la Secretaría del Pensamiento Nacional y todo eso, lamentablemente. Exactamente. Todo cuenta del presupuesto nacional. Absolutamente. La nuestra. El Estado presente. Ahí sí que está el Estado presente. Ahí está presente. Y bien presente que está. No, y ahora se viene otro ministerio, sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí, ahí. El ministerio ahora la va a poner a Moria Callana. ¿Cuál? Ah, mirá. El ministerio. Tiemblo. Tiemblo. Qué mierda de alegría. ¿Cómo se llama el ministerio? Está muy bueno. ¿Y vos quién sos? La de la felicidad. Ah, no. ¿Y vos quién sos? El ministerio de la felicidad. Le van a dar un cargo a la Moria. Sí, sí. ¿Y sí? Y te digo que se lo merece más que alguno. Escuchame, vocera de masa. Imagina, lengua karateka. Bueno, en este momento Moria está haciendo más cosas por la gestión que Alberto Fernández. Sí, claro, claro. Haría un papel bastante más digno que algunos otros voces. El decorado se calla. Sí estará siendo Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí. Todo está. Existe. ¿Alberto Fernández? Sí, sí. ¿Y Fabiola, por ejemplo? Sí. ¿Dónde está la Fabiola? Sí, Fabiola. Hagamos la ley de la primera dama, por favor. Fabiola la vieron el otro día. Estuvo en la recepción del embajador. Estuvo en la recepción del embajador, estuvo Fabiola. Sí, sí, sí. Ahí en... En el embajador de Estados Unidos. En el entorno del embajador, me dicen que se habló muy bien de masa, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Eso dicen en los diarios. Volumencito político sería. Eso dicen en los diarios. Volumencito político. No, no, no. Otra vez, a ver. No la escuché a ella. Sí, sí, sí. No, no, pero dos personas que estuvieron ahí, así que al margen de los diarios me dicen eso, ni si es increíble. Con razón está en decadencia Estados Unidos. ¿Qué crees? Si lo tienen a Biden, que no saben ni dónde está. No, no. Ojo con Biden. Bueno, se confunde a veces para dónde ir. Ya, Biden dice, claro, Churchill está en la Argentina. Claro, si no saben ni dónde tiene los pies ni la cabeza. No, no ve. No ve lo acto que mira para cualquier lado. Es el de la Rúa de los Yankees. Mucho elogio, Quique, pero la pelusa no aparece. No aparece. La pelusa no aparece, entonces. Vamos a tener que pedirle otra vez a Maduro. Sí, totalmente. Yo diría. Al 13%. Sí, escúchame. Está más de más rato que el canje de bonos que hacen. Encima tenemos un quilombo, porque está la guerra esta de Rusia y Ucrania. Sí, sí. En Francia también. Sí, sí. Tremendo. Muy bien. No, no, no. ¿Por qué pasa en Francia? Una locura. Hubo disturbios en Bélgica y Suiza. Menores, pero los hubo. Realmente. Ah, tremendo. Ahí hay un tema en cambio de cultivo muy fuerte. Grupos violentos con todo el tema de la marginalidad. Y ahora están saliendo los grupos civiles. Sí, sí, sí. Los neonazis. Son neonazis. Totalmente, bueno. Contra los inmigrantes. Totalmente. Viste que salió la mamá del chico, la abuela dijo, paren esto, que nosotros no queremos esto. Salió Macron también, y eso complicó aún más la situación en Francia. Efectivamente. Hay un gran temor por lo que puede ser esto como un estímulo para la extrema derecha de Marine Le Pen, ¿no es cierto? Más atento, de Marine Le Pen, para decirlo como corresponde. Cuando nos demos cuenta que somos otra vez un páramo de paz y de libertad. Nosotros. Cuando nos demos cuenta de todo el potencial que tenemos acá en este bendito país. Cuando hay otro gobierno. Lástima. Bueno, sí. Lástima el gobierno. El gobierno, mamita, lo que tenemos. Lo que tenemos, seguramente, mamita. Ahora, Kiki, ¿cómo está tu hijo de la cámpora con esta designación de masa candidato? Está dolido. Dice que en la primaria vota a Graboi y después vota a Mas. Claro, claro. Así va a ser. Va a ser así. Bueno, está bien. Mirá, esto es lo que me dice. Le tenemos que izquierdizar bien la interna. Lo tenemos controlado. Claro. Porque ya saben que va a ganar. ¿Qué estratega, no? No, qué estratega. ¿Qué voto estratega? Marcarle la cancha. Dice, le tenemos que marcar la agenda. Porque Graboi tiene toda una agenda, viste. Una luz. Todo eso. Sí, sí, sí. ¿Qué cuadro? Vi los videos de Graboi en YouTube. Ajá. Te asusté, ¿eh? Te da cuenque, ¿eh? Ah, sí. Y eso voy. Tiene esa mirada así que te hace un... No, pero es para la cámara. Y eso de Quique, digamos. Es lo único que... No, después lo corré con unas personas. Totalmente. ¿Con quién? ¿Con quién? Le tirás un manguerazo. Mirá lo que pasó. No sea obvio, Quique, no sea obvio. Vinieron cuatro gauchos con Reven que salió corriente. Ojo, 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 ojo. Le da miedo, le da miedo. Pero esa es la estrategia. Sí, dicen los pibes de la camper ahora. Sí, sí, de la camper. Tenemos que marcar la cancha en la interna. ¿Se juntan en su casa, Quique? ¿Es en su casa las reuniones? Me comen toda la heladera. Ah. No puede ser. Qué increíble. Están acostumbrados. Fuman eso que le dan... Fuman ropa. Porro, mamita. Me vacían la heladera. Tenía que poner un poco de orden. Bueno, les agarre bajón. Por favor. Eso es la vereda, Quique. Adentro de la casa. Ojo, usted a ver si... No, pero ya viene enfumado. Ya está en la casa. Dice, papá tengo amas. Ah, mirá. Papá. Dejan la heladera pelada. Qué va. Papito. Hasta el último yogurísimo. Y se lata. No, no, Quique. Qué bien. Bueno, Carlos, ojo. Hoy, ¿con qué nos vas a sorprender? Con la editorial de hoy. Lo de San Juan, todo. ¿Cómo tenés? Atención, porque hoy es un gran día de Odisea, Nelson. Uh, Amelia. Hola. Willy, Nacho. Sí, gracias. Porque hoy Pancho Oliveira nos va a hablar de Boque. ¡Epa! De Boque. Claro, claro, como diría Mariano Kloff. Claro, claro, claro. Donde... Cristino. Se está definiendo, se está definiendo si el populismo sigue o continúa. ¡Epa! O Andrés Ibarra con Mauricio Macri ahí metido en la lista. ¡Ay, qué nervios! Después de volver. Fútbol y política. Bueno, es Carlos la elección, no sé si no es la más importante de la... Sí, sí. Por eso, Daniel Vilota también nos va a estar contando sobre distintas internas. Totalmente. Y hoy la invitada Patricia Bullrich. ¡Epa! ¡Mirá! ¡Upa! ¡Qué justo, eh! ¡Qué justo! ¡Qué parada brava! Hoy tenemos una edición... Después de lo de ayer, ¡qué justo! Especial. ¡Mamita! Atención, porque acá el amigo Mike dice... Carlos, para vos chistes finos. ¡Epa! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Mike. Me encanta que me mires así. ¡Epa! ¡No se aguarda! Lo miro, Carlos, para que se controle. Exactamente. Pensamos, es lunes, ché. Es lunes nos van a echar a todos. ¡Ah, pensamos! Una chica visita al ginecólogo. Mirá. Va. Porque hay que hacerse la revisación. Correcto, exactamente. Siempre, el papá Nicolau. Como diría Tita Merelo, que tantas veces estuvo al mediodía acá con... Víctor Sueiro, claro. También estuvo a la medianoche, pero también estuvo con el amigo Carrizo. Carrizo Antonio. Claro, histórico. Ella siempre decía, hay que hacerse el control. El papá Nicolau. El papá Nicolau. Así es, gran trabajo. La chica visita a su ginecólogo para que él la revise. Dice que no se siente bien. Este la examina y le dice, ¡felicitaciones! La verdad, usted va a ser madre, así que la felicito. Ella, muy enojada, le dice, jamás, jamás me tocó un hombre en mi vida. Entonces el médico se dirige al mueble archivo, de donde toma unos prismáticos, y se pone a mirar por la ventana, hacia el cielo. La chica, muy extrañada, le dice, ¿qué hace usted mirando por la ventana? Y el médico le responde, señora, la última vez que pasó un caso como el suyo fue hace dos mil años y vinieron tres reyes magos. Esta vez no me quiero perder el acontecimiento. ¡Ay, qué fino, bien! ¡Qué guay! ¡Sara, pequeñita!